¿Sabes qué? No te lo quiero tirar así como si nada, pero lo fotografió al mismísimo Lionel Messi. ¿Y lo tenemos en contacto con nosotros? ¿Está en línea? Lucho, gracias por atendernos y primero contarnos dónde estás, en qué parte del mundo estás. Buen día. Hola, buen día chicos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien, muy bien. ¿Por dónde andás? Yo estoy acá, mira, acabo de aterrizar en Berlín. En este momento estoy en un taxi y estoy de camino al hotel. Bueno, gracias por atendernos ahí en el transfer, en el taxi. Bueno, contanos cómo ha sido esta carrera y encontrarte de un día para el otro retratando a grandes estrellas internacionales como por ejemplo Messi, pero no es el único, has retratado a muchos. Mirá, ahí estoy bien. Estamos viendo a Neymar. Neymar, Messi, Beckham. Sí, pues, mirá, la verdad que nunca me lo hubiera imaginado que iba a tener que ir trabajando con tantas estrellas en el tiempo. No, 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 no. Ay, sí. Yo siempre era un pan de sección, me había tomado el fútbol de la publicidad, un poco más de fotocomercial y esto, pero de algún modo, por cómo se prenden de las cosas, un día tuve una oportunidad de lanzar un toque arafo y hacer una serie de retratos a Neymar. y ahí fue como que empezó a explotar la parte del fútbol y sí y una cosa por la otra el mundo es muy chico recomendaciones de acá de allá y ahora estoy que no paro ahora estoy dormida y apenas parto hoy a las 4 magras así es que ya me he decidido en la campaña y termino el 10 de diciembre y si todo el tiempo ir a visitar a mi familia para Córdoba pero ya que hace 2 años que no nos vemos que lindo bueno y ahí vas a aprovechar me imagino que todos tus parientes te piden che sacame una foto porfa la foto de navidad saca la voz y como es decirle que claro como es decirle que pose a Messi que onda a Messi en el set de fotos mira es bastante particular está bueno porque es muy bueno es muy profesional no hay mucha interacción la verdad porque también hay mucha gente entre él y yo y tiene su manager en el set y hay otra persona que se llama el chaperon que es como alguien que se encarga de comentarle que es lo que va sucediendo muchas veces cuando tenemos un día de fotos con un uno de estos atletas de como que de alto nivel ¿no? las marcas tratan de realizar la cantidad de cosas que pueden en un día ese día por ejemplo Leo creo que estuvo dos horas en el set yo con él tuve unos 45 minutos creo en total y tuvimos y hicimos alrededor de tres o cuatro campañas ese mismo día la campaña principal era para unos botines nuevos que era una edición invitada para su aniversario número 15 en el Barcelona y ese mismo día hicimos las fotos también con la camiseta de 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 dos campañas más de unos botines que salen el año que viene y está muy bueno porque es un poco gracioso estamos nosotros preparando todo y cuando Leo viene en una hora bueno en una hora como si tienes suerte ¿no? como tal vez de 45 minutos tenés un minuto por foto y tenés todo super bien todo super perfecto no puede tardar nada de tiempo claro y Lucho y está esperado puede pasar prácticamente es un trabajo muy grande en equipo también claro en esas situaciones yo no sé si a vos te gusta el fútbol o no pero la verdad es que me parece que mucha gente lo que más le gustaría en su vida es poder cruzarse por ejemplo con un Messi así que acaba una doble pregunta primero si en algún momento te tembló la cámara para hacer el shooting y la otra pregunta es si vos por ejemplo te animás a decirle che cuando termina todo ¿no? ¿nos podemos sacar una foto con vos? ¿hacemos una selfie? o eso no se hace claro bueno la cámara siempre tiembla un poco el comienzo de la conversación con cualquier persona que me haces ante todo con Leo esa última vez tal vez no tanto porque la primera vez que hice fotos con él la presión era bastante bastante alta pero no solamente por tener a Leo sino también porque es un poco la presión personal de querer porque no es solamente tener a la persona ahí sino también el resultado final que vas a intentar lograr ¿no? entonces es la presión de uno mismo de poder estar a la altura de crear una imagen que pueda vivir un poco más del tiempo y que sea un poco que no sea solamente una foto de Leo y que lo trate de representar a él también ¿no? como figura que es para todos los argentinos y para toda la gente del mundo que es súper fan de él ¿no? Lucho ¿te tocó alguno que le digas ponete así o asá y diga no yo de esta pose no la quiero acá sentado un capricho mi mejor perfil claro que no quiera de un lado o del otro y ¿cuánto talla en todos los jugadores que vemos que les ha sacado los tatuajes? porque veo que siempre tienen en la foto alguna perspectiva o algo donde se le notan bien los tatuajes los tatuajes es algo que se ha gustado ya en el lego si eso está bueno siento que alguien puede mostrar algo en las últimas fotos que hice con Leo también tratamos de hacer unos retratos de sus tatuajes con productos y tal todo muy bueno y tal cuando usted le pregunta anterior de la foto con Leo pedirle a hacer una foto eso es imposible tal vez estaría bueno pero bueno de repente me siguen llamando para hacer una foto porque nunca le pedí una selfie pero es una cuestión de que no no se puede publicar nada con los tajas claro claro un poco confidencial y de hecho te ponen los títulos en las cámaras y los teléfonos para que no se pueda documentar nada durante esos días que pasan las cosas es todo exclusivo impresionante muchas veces hay productos que no han salido aún a la venta o camilletas en embargo este tipo